Esa mala mujer que me... Quiero tomar una y otra más Ser restringido para no olvidar Esa mala mujer que me... No hay un lugar Mira Esa mala mujer que aquí estoy a llorar Esa es la licorita, mira, guantame, guichita, para que se me realiza Ojo seguí Oye, está la mejita más alegra, ¿eh? Quiero una partita a salir, arriba, 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 arriba Cadeos, arriba, 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 ¡mujeres no la voy a ver! Oye, está la mejita de Cadeo ¡Mujeres, mujeres, mujeres de Jesucristo! Eso era, vamos ahí Y para... Son la gente de Loja Vean Vean Está de Loja por aquí, mi pana Que la voce, que la voce ¡Ven! ¿Y dónde está la gente al lado de Estadero? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Arriba las manos, Flamelos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Los dueños de la fiesta! ¡Arriba, por favor! ¡Gracias! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oye, esas mujeres, torteles y bonitas! ¡Vean, cómo lo gozan, cómo lo gozan! Poniendo una cinturita ¡Del lado, al lado! ¡Del lado, al lado! ¡Y por el vino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y calabose para todas las familias adianes! ¡Familia Cadero! ¡Eso vea, Mauricio Cadero! ¡Sumos a placer! ¡Acejo, si, si! ¡Dónde está la familia Vargas! ¡Si, si, si! ¡Y Chanel y su grupo! ¡Los curran! ¡Desde Puyo, a Sasa, Ecuador! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti, Cholita! ¡Así dejando yo! ¡Eso! ¡Y todos los chicos enamorados vengan en esta noche! ¡Que se van a decir que los enamorados! ¡Los enamorados! ¡Se riega la mano! ¡Y enamoradas vean! ¡La bandita se riega la mano! ¡Hey! 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 ¡Hmm, que bonito! ¡Ve! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!